¿Se pegaron en frente? ¿Por qué están pegando en frente? ¿Se pegaron en frente a los cerros? ¿Se pegaron en frente a los cerros? ¿Por qué están en frente a los cerros? ¿Por qué están en frente a los cerros? ¿Quieres que les suman? No, en play ¿Dónde llega? ¿El hilario? ¿Ese es el hilario? ¿Está por el del posto? ¿Sale hasta la de atrás del rango? ¿El del blanco? ¿Sale aquel hilario? ¿Ahí donde está? ¿Está en mi... Mi lobo ahí está parado? ¿Ahí se le cae un cargador? ¿Está en我? ¿Ves acá la de atrás?